continuamos con la misión esta vale de ir a matar a los bandidos vamos a darle caña a ver si podemos llegar ya a alejandría tío subimos de nivel un poco no creo que no tengo flechas no lo había dado yo antes mi cabello vamos si os gusta esta serie espero que le deis like al vídeo vale así yo sabré que os mola y si no pues por dejar de subirla ahí va si estáis solo vaya hostia le he dado chaval una buena espada a ver como lo hacemos si no pues ya no no y El tesoro. 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 Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿y puedo venderle a estas pieles? Y yo, ¿y yo me puedo mejorar algo? Y yo, ¿y yo me puedo mejorar algo? Vamos a ver, un momento. Ah, mira, 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 mira. Ah, mira, ¡ay, mira, amigo. y esta herramienta tampoco necesito madera esto me da salud y la madera esa donde se consigue pero creo que me dejaron porque por la distancia este es el mejor lluvia de flechas ojo cinco flechas a la vez este rollo es copeta madera de cedro a los convoyes militares la lleva esto me sirve para materiales esto es todo lo que quiero vender todo esto no vale para nada esto me sirve para craftear no me parece que lo puedo comprar no sé si no me aportan nada no lo necesito no quiero mi defensa ni carisma ni nada debe ser la pesta cerveza te doy la bienvenida puedo ayudarte flechas mejorar la voy a mejorar me mola mucho es que te da 22 stacks esto también años 30 esto espera una barbaridad va y le vendo alguna chustilla que tenga nivel 1 adrenalina al parar resistencia cuerpo a cuerpo va si tengo mierda para vender un momento ya está adiós por fin gracias yo ya llevo horas intentando que se marche y donde la llevamos vale allá me no me 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 tocará pelear a mí. ¡Mmm! ¡Ahí está Pamu! ¡Pero qué luchado! ¡Esta es la mierda! Su pasión por brindar el nombre de Segmet ha podido con él. ¡Qué desastre! Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar. Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo. ¡Claro Medyai! ¡Tú! Demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra. Ve al sumo sacerdote en el patio del templo. Él se encargará del resto. Vamos. Buah, qué guapa esta espada, ¿no? Buah, preciosa. No, no. ¡Está bien! Asi. ¡Muchadín! ¡Muchadín! ¡Ave! Sacerdote, vine a luchar por Segmet. Tú no eres Pamu. Él hace de Segmet. Pamu está... ...mala. Descansa en el templo. Ya veo. Sígueme. ¡Adiós! Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada. Entra la arena y entra el luchador, vamos. Qué guapo está, eh, el traje. Un león. Contemplad todos al guerrero ante el que se abren los dos cielos. Si la maldad se apoderara de vuestros corazones, Isfeth, el maligno, destruiría a la diosa. Y condenaría a Ja'amu a cien años de completa oscuridad. Pero, si sois de corazones puros, la diosa nos será propicia y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos. ¡Empieza el foco de la mala fortuna! Desde tiempos inmemoriales, Sekhmet, la leona, nos protege de la codicia de Isfeth. Antaño Isfeth fue el marido de Maat, dios, mas manipuló la balanza de la justicia. Y se desplomarán de la diosa. Maat lo expulsó del salón de la justicia, pero él regresó hambriento. Mas Sekhmet lo conocía bien y no le permitió cruzar la puerta. Su batalla duró 20 días y 20 noves hasta que se esperan su deseo al señor de Isfeth. Buah, la ha liado, la ha cagado. Lo he hecho fatal. Me ha humillado. Se me ha humillado. Se me ha humillado. Se me ha humillado fuego a su guerrero. Se me ha humillado. Se me ha humillado. Cuidado, tíos. Isfeth es muy fuerte. Déjenme que luche por ti, tío Vayek. El guerrero de Sekhmet derrotará al Kaos. Los colmillos de la leona surtarán la oscuridad. va a zurrales hostia he fallado no me he quedado sin nada y está haciendo ataque fuerte tiene y no le quito el brindaje me está humillando tío la diosa protege a su favorito de toda impureza los colmillos de la leona surcarán la oscuridad super chungo mirad su arma está impregnada del fuego de segmed el poder de segmed mueve tu bravo los colmillos de la leona surcarán la oscuridad el poder de la leona surcarán la oscuridad joder vaya hostias me da tío con el escudo en tu pecho brilla el corazón rojo de la cama de la diosa no tengo que ser más paciente observad como segmed infunde fuerza a su amado el terreno de segmed derrotará al caos el terreno de segmed derrotará al caos los colmillos de la leona surcarán la oscuridad la diosa protege a su favorito de toda impureza es que el combo que hace es una mierda le doy tres golpes pesado tío el terreno de segmed derrotará al caos los colmillos de la leona surcarán la oscuridad pues nada darle tres golpecitos y a esperar los colmillos de la leona surcarán la oscuridad el poder de segmed mueve tu bravo el terreno de segmed derrotará al caos los colmillos de la leona surcarán la oscuridad mirad su arma está impregnada del fuego de segmed los colmillos de la diosa el terreno de segmed derrotará al caos el poder de segmed joder siempre igual está reventando tío nada no se puede hacer nada este tío cuando me ataca los colmillos de la leona surcarán la oscuridad me humilla me humilla es que no puedo hacer nada los colmillos de la leona surcarán la oscuridad tu debilidad me hace más fuerte observad como se el terreno de segmed derrotará al caos el terreno de segmed derrotará al caos el poder de segmed mueve tu bravo segmed concedenos la vida los colmillos de la leona surcarán la oscuridad el guerrero de segmed derrotará al caos mirad tu arma está impregnada del fuego el guerrero de segmed derrotará al caos habría jurado que eras la mismísima segmed pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e isfet no me suena eso es porque se la ha inventado solo la oirás aquí en yam ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo pero sé que tienes otros cometidos mayores diría adiós a los niños antes de irme hazlo, te extrañarán siempre serás bienvenido en yam cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos quédate la máscara y el bastón de la diosa como humilde muestra de respeto no, no me ha molado mucho vale, la principal voy a hacer esta las dobles sale por aquí, ¿no? vale, a ver qué misión es hay por hacer vamos a hacer esta a buscar a su marido Claudio que sea adentro en el lado uff, vamos a ver dónde está el marido de esta y así subimos al 9 por lo menos abre un barquito por aquí vamos vamos ¿de dónde se dirige? aquí vamos qué guapo, eh no, no, no Vale, ahí está. Vale, ahí está. Vale, puta mierda. De cazador. Vale. ¿Dónde están? No me muera nada el otro arco, tío. Ven, ven. Los cocodrilos han muerto. Ahora hablaré con Claudio para averiguar por qué vino aquí. ¿Por qué los matas? Nos acabábamos de conocer. Claudio, estás borracho. Sí, soy yo. Y no, mentira. Se le he tomado dos o diez... Se acabó. Voy a llevarte con tu esposa. Oh, ¿tengo esposa? ¿Cómo se alegrará mi madre? Esos barcos están callados. Vamos, vamos a este. Bien, Claudio. Ahora explícame qué hacías allí. Vamos. Ah, la verdad es que no me acuerdo. Vine desde Alejandría por el festival. Y una especie de persona, alguien me ofreció beber toda la noche. Y gracias, es imposible resistirse. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa, ¿de verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿Cómo la esposa? Sí, la tuya. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella, ella me emborrachó. Nos casamos y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¿Qué virginidad? Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, 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 no te vayas o me matarán. Enseñadle qué pasa cuando intentes engañar a una mujer. Ayuda, por favor. No, védalo, no es más que un griego idiota. Ya nos han arrebatado bastante. Hostia. Sí, eso es. Por tu propia sangre. Viedad. Mis hermanos. Has matado a mis hermanos. Tenías que ayudarme a mí, no a él. Me ha salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos. Lleva el 9. Vamos. Quiero ir a la islita aquella, tío. Aquí. Nivel 17. LOL. Saqueo el tesoro. Vamos para allá. Vamos. En estos barcos hay tesoro Pero en la cripta también Vamos a la cripta Y luego vamos para allá Hasta luego La escena de un crimen Iré a investigar Llegaré desde aquí Me encanta este juego, tío Me está gustando mucho Ahí está la cripta Un tigre Bueno ¡Ey! Hay algo ¿Y eso? ¿Un tesoro? Qué guapo, eh Vamos a ponerle el escudo nudo Qué feo son, tío Bueno, y el punto de habilidad Hostia Dios Necesito dos de esos Madre mía Me chetada ¿Y esto? Necesito dos Ay, tengo dos puntos Ay, tengo dos puntos Bufs Bufs Ya está bien, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buah, esta me flipa Voy a probarlas Vale, y tiene que haber otro Vale, y tiene que haber otro Ahí Ahí Kripta perdida ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Y el siguiente día Ya entramos aquí Y vamos a Alejandría Nos vemos en el siguiente capítulo Si os ha gustado Dar like Y suscribiros Hasta pronto Gracias por estar ahí Chao